ok dale bendiciones a todos soy la pastora Sandra Pérez Lorenti directamente de Mesa Arizona en Casa Adoración y Alabanza Palabra de Vida hoy tenemos un gran especial en memoria del señor Tony Lorenti Antonio Lorenti Navarro que un día como el 16 de julio él nació y hoy es 15 como los 15 pues yo hago los jueves yo hago los programas tengo invitado a gente maravillosa del medio, de la prensa de televisión, familia la familia Lorenti y vamos a estar comenzando este gran programa con personas que conocieron al señor Tony Lorenti y quieren hablar de quien fue el en vida y el legado o la herencia que dejó a Puerto Rico a través del soccer a través del fútbol soccer así que en esta hora yo tengo en cámara el señor Ángel Olideras porque ya lo tengo en cámara Ángel Olideras bendiciones amados gracias por aceptar el señor Ángel Olideras trabajó en el periódico Nuevo Día el gran periódico Nuevo Día hace varios tiempos atrás y conocí al señor Tony Lorenti ¿cómo está el señor Ángel Olideras? Saludos desde Guaynabo Puerto Rico para todos los amigos que puedan estar en sintonía pues un placer estar aquí con mucho gusto para recordar una gran figura como fue Tony Lorenti en el deporte y fue en el varón pie un propulsor incansable incansable de verdad yo sé que hay otras figuras ahí no sé cómo lo vayan a llevar pero con mucho gusto ¿sabes? ¿pueden todos? voy a presentar a todos lo que el señor Ángel Olideras comienza el segundo sería José Vega que tenemos desde Puerto Rico el conocido payaso Remy que hasta el día de hoy sigue propulsando y ayudando a la niñez de Puerto Rico José Vega tenemos a José Vega bendiciones y gracias gracias por aceptar esta invitación tenemos la periodista Ana Rosa Arias de el magazine Hello People que está directamente creo que en Florida está en Florida ¿verdad? en Orlando tenemos en Puerto Rico al periodista deportivo David Colón Lebrón y tenemos también a Roberto Arias que está directamente con nosotros también presente a Ana Lorenti mi hermana hija del señor Tony Lorenti y mi hermano que se conectará futuramente también Norberto Lorenti comenzamos con Ángel Olidera y gracias por comenzar nada un saludo y Ana que ha hecho ha empujado ese esfuerzo con mucho tesoro yo la conozco yo la conozco desde acá ya sabes este y mi saludo para su familia una mujer emprendedora con mucho tesón de Remy pues no hay nada que decir este que no sea tú sabes Remy sigue siendo Remy pero no conozco a Ana así que mi saludo con Lali de David pues David podrá decir 20 cosas y él sabe como yo soy este y sabe que yo bajo duro duro bien duro pero mi saludo para David en cuanto al propósito de esta noche como le dije a David cuando me dijo mira que vamos a hacer esta gestión etcétera etcétera con la familia de Tony Tony en mi recorrido periodístico y en eso pues le llevo ventaja a los que están aquí presentes a Tony lo conocí en la década del 70 se presentó allí out of nowhere este y yo pues siempre he creído que el deporte periodístico debe abrir las puertas para en aquel entonces para para lo que fuera se le dio al a distinto deporte y llegó un tipo allí con mucho tesón con mucho cansancio con mucho con mucho aquel con una energía por el balompié un deporte que yo no lo seguía mucho y Tony fue un tipo tan comprometido tan aquel que él sudaba para un pie que se le abrieron las puertas en el nuevo día yo me aseguro que se le abrieron las puertas a Tony no he conocido un tipo en mi vida y yo lo comparo con el con Kiki están en el en el ping pong en aquella época tenis de mesa con Pedro Pereira en el balompié infantil y había otra figura como el licenciado Moraza en el ajedrez pero Tony Lorenti fue muy especial y eso era ahí dale que dale y dale que dale y dale que dale y en esa época del 70 y en la década del 70 del 72 al 80 y no voy a hacer un recorrido histórico fue fue sudó barompié comprometido y ninguna otra cosa pero fue un tipo afable amable fue un tipo muy él amigo de todo el mundo nunca hubo nada negativo molestia incomodidad inconformidad y uno pues empezó a conocer y a seguir muy de cerca al doctor Monroy y los equipos que se daban en aquel entonces en Guayama en Bosco etcétera etcétera quiero estar en el récord de que el balompié tiene una deuda con Tony Lorenti wow muy amable gracias Ángel sé que en las palabras que ha dicho agradezco humildemente la verdad como se ha expresado de mi papá un hombre que sí trabajó mucho para para el periódico para la televisión para la radio él llegaba con los comunicados él llegaba con la fotografía tú dices bueno este tipo pues se le dio la oportunidad y la supo aprovechar amén muy amable Ángel ahora vamos a continuar cada vez que yo termine de hacer la entrevista con cada uno de ustedes ponganlo en mute verdad si pueden para proseguir a hablar con la persona siguiente José Vega Remy el rey de la niñez ahorita en Puerto Rico la gloria sea Cristo ¿cómo está? estoy contento estoy contento de estar con tanta figura que admiro yo nací en el deporte mi abuelo fue pelotero de grandes ligas jugó con Santurce con San Juan hay un corto José se está paralizando se está cortando repitiendo lo que dijo José Vega me escucha me escuchan ahora te escucho estás poco frizado y ustedes a mí si te escucho pero no te estás moviendo pero lo importante es que te escuches ahí ahí te tengo ok me estaban diciendo que tu abuelo era pelotero les estaba comentando que abuelo jugó béisbol en grandes ligas en Estados Unidos y vengo de una familia de deporte mami dirigió recreación y deporte durante muchos años trabajó en la agencia y estuvimos ligados al deporte pero yo personalmente no soy diestro en ningún deporte en ningún deporte yo me fui por el arte pero tuve la oportunidad de conocer a Tony Lorenti porque yo era un gran admirador de Pacheco tuve una gran amistad con Pacheco y Tony estaba con Pacheco que también era un amante del balsa y Tony hablándole de 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 hablando del balsa hablando de de Luis Angelito el sudaba vivía el el fútbol y y lo más que me llamó la atención siempre de Tony fue su compromiso con la niñez su compromiso de impulsar un deporte que no se conocía en Puerto Rico que en aquel entonces solamente era el béisbol eh se jugó baloncesto se jugaba bolígol pero pero el el balompié no era un deporte era un deporte más bien de Europa de Latinoamérica y en Puerto Rico es como dice Ángel si hay que hacer un monumento al fútbol actual Tony Lorenti tiene que tener una columna principal en ese en ese estadio en algún estadio que lleve su nombre alguna escuela de soccer de fútbol que lleve su nombre porque son los primeros los que tienen que estar ahí y decirle a los niños lo que lo que los entusiasma y lo que tienen que hacer y te voy a poner el ejemplo mío el ejemplo mío yo soy un muchacho de Puerta de Tierra que el pintor Luis Germán Cajiga iba allí a recogernos para enseñarnos cómo pintar cómo ir a las exposiciones cómo ir a una galería después de muchos años después de yo estudiar psicología fui a estudiar artes plásticas gracias a Cajiga si hay alguien que ama el soccer en este país de los años 70 80 se le debe a tu papá porque es lo que dice él estaba siempre yo estaba en ese entonces yo trabajaba con Don Tommy Muñiz en el canal 7 estaba Tío Novel en el canal 2 Pacheco en el canal 4 y yo estaba en el canal 7 y entonces él iba él iba con sus comunicados con sus anuncios con todas las cosas que tenía él hablando de ese entusiasmo su figura era imponente era un hombre alto muy imponente su voz era imponente y de verdad que de él aprendí a que tú debes luchar por eso en lo cual tú crees y sobre todo con la niñez por eso yo soy un maniático durante 41 años he trabajado tratando de sembrar valores en la niñez porque en mí sembraron valores y el hombre que soy hoy se lo debo personas que estuvieron antes que yo haciendo esto te mencioné a Pacheco a Tienovel Sandra Saitel Chicola todos todos Titichagua trabajaron con la niñez y tu papá fue parte de eso de verdad que para mí es un honor estar aquí ser tu amigo ser tu hermano en la fe y sabes que si podemos hacer una campaña para que en algún parque de este país donde se practique el fútbol lleve el nombre de tu papá cuenta conmigo que voy a ser uno de los que va a estar ahí con un cartero pidiendo eso gracias te amamos mucho te admiramos gracias por lo que estás haciendo por la niñez seguimos cubriéndote en oración eres un hombre muy valiente y siga adelante de verdad gracias por esas palabras me dijiste que conociste a papá a través del señor Pacheco ¿verdad? Joaquín Monserrat que conocimos muy bien fuimos a su casa cuando éramos chiquitos los llevo a la casa de Joaquín yo tenía como 5 7 o 8 años y mis hermanos también y verte a ti también parte de ser la familia del soque muy amable gracias estamos aquí para ti lo sabes la familia Lorenti estamos aquí para ti casa adoración alabanza palabra de vida gracias un beso un beso angelito a la vida a todos los que están ahí mi respeto y mi admiración siempre para ustedes voy a seguir la entrevista ahorita no sé por qué físicamente no se puede ver Roberto Arias pero lo tenemos en vivo Roberto puedes hablarnos ¿verdad? sí te escucho muy bien Sandra perfecto pues tenemos a Roberto Arias que está con nosotros un propulsor también del deporte un hombre que ha estado en el periodismo si puedes poner la foto mejor todavía para que la gente conozca quién es él vamos a poner una foto tuya ¿verdad? recordando a papá contigo y David Colón en una ceremonia que había en el San Juan Roberto háblame cómo conoció a señor Tony Lorenti y su relación con él y qué puedes decir acerca de él bueno Sandra saludos para ti y para todos los amigos que nos acompañan en esta transmisión Angelito a Remy a Ana Arias qué bueno escuchar de ella y a tus hermanos así como al dialecto amigo y casi hermano para mí David Colón y por supuesto el resto de la gente que nos escucha de tu congregación bendiciones para todos nos pone en una situación muy difícil Sandra en el sentido de que sería humanamente imposible en tres, cuatro, cinco minutos de audición poder hablar todo lo que uno podría decir de tu amado padre Tony Lorenti a quien tuve el honor la satisfacción y la bendición de conocer primero cuando trabajaba en el canal 24 de noticias porque Tony era un incansable en esto de procurar ayudas para la niñez y la juventud de aquellos lugares menos afortunados en el país y constantemente me llamaba para que yo pues le cubriera ¿verdad? en la medida de las posibilidades los que hemos estado en el medio televisivo saben que es a veces muy cuesta arriba obtener una cámara para que se pueda cubrir un evento pero a la medida que yo podía lo hacía y lo grande de Tony era su sencillez y su calidad de ser humano ya los muchachos Angelito y Remy han hablado cosas muy interesantes de Tony yo tuve el honor de conocerlos personalmente por medio de David Colón que fue el que me vinculó a Tony y yo lo quería pero cuando lo conocí personalmente comencé a quererlo mucho más la historia del balompié en Puerto Rico sería imposible escribirla si no incluimos en ese listado de pioneros de hombres de entrega el nombre de Tony Lorenti el balompié en Puerto Rico el país nuestro yo entiendo que está en una deuda de gratitud con tu amado padre Tony Loren por todas las cosas bellas que hizo y por la calidad de ser humano que fue interesante el hecho de que Remy menciona que cuando Tony hacía todas estas gestiones el voleibol apenas estaba arrancando en el país o sea que a él le tocó realmente comerse el hueso ahora el deporte ha desarrollado Puerto Rico ha ido evolucionando positivamente en este deporte ya tenemos representaciones a nivel internacional que han tenido buenas actuaciones ya exportamos jugadores del país a otros foros internacionales a jugar le demostramos el talento que hemos ido desarrollando y eso en gran medida se lo debemos a Tony Lorenti si ustedes me permiten hacer esta comparación de Tony Puerto Rico ha tenido la bendición de contar con muchos seres humanos hombres y mujeres que aun cuando no han tenido la bendición de nacer en nuestra tierra se han desarrollado en nuestro país y han regalado un caudal de bendiciones con su talento y con su entrega y hubo otro Tony en el campo artístico que a mí me hace recordar a Tony Lorenti naturalmente Tony Croato también de esa zona de Sudamérica que vino al país y plantó bandera y como él y como Tony Croato y como Tony Lorenti otros tantos en el deporte como Ramiro Felo René Molina Rey García en el campo de entretenimiento Pacheco Tío Nobel etcétera así que para mí es un placer inmenso te digo no no me da el tiempo para podíamos tener un foro de cinco de cinco días de un mes para hablar solo cosas buenas de Tony Lorenti wow me tocaste la fibra hermano a mí a mi hermano y a mi hermana que nos está mirando porque obviamente somos sus hijos conocemos el corazón de mi papá aunque ya está frente a la presencia del Señor personalmente me tengo que le dije a mis hermanos no los quiero llorando y soy la primera que estoy llorando porque mi papá como acaba de decir mi papá nació en Uruguay Montevideo pero mi papá decía siempre y siempre me lo recordó y a mis hermanos porque somos boricua nosotros nacimos en Puerto Rico y nos dijo amén siempre a su patria y honrela donde quiera que ustedes vayan mi papá siendo uruguayo decía yo tengo en el alma a Uruguay pero el corazón mío le pertenece a Puerto Rico mi papá ahorita va a hablar mi hermana porque mi mamá mi hermana decía ¿cómo es que papá le dedica tanto tiempo a los niños de Puerto Rico y no es que no nos haya dedicado tiempo a nosotros en la casa porque mi papá fue excelente papá pero mi papá se desvivía por los niños de mi país por Llorén Torres que vivíamos frente a Llorén Torres por mucho tiempo y muchos de mis amigos y los amigos de mis hermanos son de Llorén Torres nos enseñó la humildad que no importa qué clase social tener siempre la humildad correcto ese fue el legado que de hoy ustedes me parece lo han seguido perfectamente bien Sandra así que esas lágrimas son de emoción de alegría de orgullo de que tú eres producto de la unión de ese hombre con una mujer boricua y todas esas bendiciones que Dios les ha regalado a ustedes y yo sé que Tony desde el cielo está gozoso de esta de este foro que tenemos y él nos ha ido él está con nosotros así que lo importante es que tu imagen su presencia se perpetúa a través de las generaciones a través del deporte y a través de las cosas positivas que nuestro país ha hecho y él es uno de los arquitectos te amo te bendigo hermano igual igual Roberto Arias directamente tú estás en Puerto Rico amado estoy en Orlando en Orlando amén pues te puedes quedar con nosotros o puedes proseguir viendo el programa pero gracias continúo mi entrevista y bendiciones y muchas gracias por tu participación este disculpen mi emoción hablar de mi papá no es fácil porque lo extraño porque lo extrañamos y tenerlos ustedes una bendición recordar la memoria del señor Tony Lorenti gracias Ángel Boliviera por estar aquí presente vale mucho José Vega Remy ahora proseguimos con Ana Rosa Arias Ana Rosa Arias puedes hablar nos puedes quitar el mute buenas noches la verdad es que hoy hoy es una noche bien especial yo sé que cinco minutos no son suficientes gracias por la oportunidad Sandra qué lindo verlos unidos aquí a través de este tema tan hermoso que es como mantener esa memoria viva de Don Tony Lorenti que yo sé que de donde él está que está en un buen lugar debe de sentirse bien orgulloso de que ustedes están siguiendo ese legado tuve la oportunidad de conocer a Don Tony en el 2004 cuando yo era oficial de prensa de la Federación Puerto Riqueña de Fútbol y para los que no me conocen estoy aquí en el área de la Florida Angelito conoce mi trayectoria Dios mío Roberto David Norberto qué lindo a Ana no la conocía un placer eres la misma cara de tu mamá Dios mío una copia y a tu esposo que sé que está ahí trabajando en la parte del día al Pastor José venga Pastor José gracias gracias por hacer este esfuerzo de mantener esta memoria viva de Don Tony Don Tony llegó un día a la Federación yo no sabía quién era él a medida que fui pues conociendo la gente del fútbol porque ya yo venía de haber fundado Rescate Deportivo ya tenía una trayectoria corrida cuando llegó al fútbol y Don Tony de verdad que merece ser llamado el padre del fútbol infantil en Puerto Rico yo pienso que Angelito David yo sé que no sabía que Roberto estaba aquí en Orlando pero tenemos que impulsar el que algo tenga ese título porque de verdad que no podemos dejar esa memoria al olvido y Don Tony a pesar de haber sido un extranjero como la mayoría de los extranjeros que hicieron su parte y aportaron ese granito de arena pienso que si no hubiese sido por esa incursión de los extranjeros el fútbol en Puerto Rico no hubiese sido lo que es hoy en día Don Tony una vez me dijo de hecho tuve la oportunidad de verlo en su cama ya en sus últimos momentos cuando viví en Carolina y me agarró las manos tengo una entrevista muy linda con él y me decía yo no sé cómo usted nos está ganando cinco mil dólares porque usted ha hecho tantas cosas en el fútbol y Dios mío si supiera verdaderamente cuando uno hace lo que hace con pasión como lo hizo él me consta que el trabajo que él hizo ese libro que no recuerdo el nombre creo que era algo de alegrías y desencantos del fútbol ese fue uno de los primeros libros que él hizo que aunque no llevaba su nombre porque creo que fue de una persona de Humacao no recuerdo el nombre de él él fue el que recogió todas las memorias del fútbol y prácticamente se las puso en la mano al caballero no se recuerdo el nombre de él pero sabe que estoy diciéndote lo que es verdad si yo sé cuál es crónicas y algo de alegrías y desencantos de Puerto Rico que aunque no aparece él como autor del libro todo eso que está ahí fue recogido de las memorias que como Angelito mencionó él escribía y el periodismo yo creo que fue lo que lo ayudó más a poder aportar esa esencia del fútbol porque recuerdo que él me decía que algo pequeño él lo hacía grande y aunque no hubiera mucha gente en el lugar de la manera en que él lo redactaba el fútbol creció porque fue una forma de él aportar a que el fútbol tuviera presencia en Puerto Rico en un momento bien importante recuerdo que una vez eligió a mi hijo Darien para darle un premio y para mí eso fue una cosa muy grande porque nunca pensé que él se iba a fijar en mi hijo y no porque se fijara en mi hijo porque Darien jugaba desde los cinco años que por él fue que yo hice todas las locuras que hice en el fútbol que los que me conocen saben porque no vamos a entrar en temas profundos pero verdaderamente Don Tony amerita que Puerto Rico le dé el lugar que todavía no le ha dado así es que el padre del fútbol de Puerto Rico infantil tiene nombre y se llama Tony Lorenti quisiera seguir hablando pero sé que el tiempo es oro esta noche muchísimas gracias mis respetos José Vega Dios mío tanto tiempo que no vi esas caras muchas gracias por la oportunidad gracias a ustedes gracias por estar aquí presente Ana Rosa yo la conocí a usted viendo al hospital a ver a mi papá cuando le dio pues su infarto ¿verdad? él estuvo malito y usted estuvo ahí ahí fue donde la conocí y después pues nos hicimos grandes ¿verdad? amigas nos tuvimos en contacto gracias por las palabras bonitas que habla de mi papá de su hijo mi papá era una persona que le daba medallas a los niños a los jóvenes porque cree mucho en apoyar a los jóvenes este tengo tengo un footage o un video de Tony Lorenti del señor Tony Lorenti nuestro padre este de una entrevista que usted hizo lo vamos a poner mientras estamos hablando cuando presentó el libro dedicamos nuestro primer programa de cancha en cancha al historiador Tony Lorenti por su valiosa aportación al fútbol de Puerto Rico escuchemos sus memorias durante la presentación del libro fútbol puertorriqueño por eso entré en esto porque mucha gente habla de Pepe antes y después Joaquín y yo para en Puerto Rico había palmeras antes entonces por respeto a mis amigos que algunos están acá y ellos están en el cielo por sus esposas por sus hijos por sus nietos y que yo entretengo el dinero es secundario si hay bienvenido si no hay bienvenido nadie se hace rico creo muy bien yo quiero presentar a unos amigos especiales primero que todo Adolvín Isarejo que es el maestro de todos los árbitros de todos los árbitros hay otros más también y el maestro de todos nosotros voy a voy a pararlo voy a pararlo pero quise poner un poquito a todos que nos miran quiero que sepan que nos miran desde Texas de Texas de Denver Colorado nos miran desde California nos miran desde Tennessee nos miran desde México nos miran desde Puerto Rico desde Tampa desde Orlando Florida y de distintas partes créanme que este programa para la gloria de Dios se ve en muchos lugares quise poner un poquito porque la gente no conoce verdad hoy día esta generación quien fue el señor Tony Lorenti por eso queremos llevar esta memoria del señor Tony Lorenti así que Ana Rosa antes de terminar con usted porque vamos a proseguir verdad que usted habla de esa entrevista que le hizo a papá en ese momento bueno él estaba ahí presentando el libro que escribió que no recuerdo el nombre del autor eso fue en Río Piedras en una librería en Río Piedras yo estaba produciendo mi programa de cancha en cancha grabado con una cámara que me costó como 150 dólares era un esfuerzo bien grande que hacía por dar a conocer lo que estaba pasando en las canchas con los niños con los voluntarios porque soy fiel seguidora de que Angelito ustedes que siempre me dieron apoyo cuando se hacen las cosas buenas lamentablemente los medios no siempre están ahí y yo con mi capacidad periodística que en aquel momento no la estaba ejerciendo porque estaba criando a mis hijos y estaba involucrada en el fútbol por ser mamá pero Don Tony Lorenti siempre demostró esa humildad esa manera tan simple de llegarle a la gente recuerdo también cuando hice un evento en Montiatillo en el parque que rescatamos él llegó ahí ese día estaba el señor Bauer de República Dominicana que no sé si lo conoce pero sé que él conoce muy bien a Don Tony y Don Tony llegó ahí y siempre estuvo dispuesto a apoyar él siempre estaba cuando uno lo solicitaba y ese amor que siempre demostró en la cancha tanto como fuera por los niños yo pienso que de donde él está seguirá Dios mío bendiciándonos a todos y nosotros tenemos que hacer algo para que su nombre siga perpetuo en ese parque de Montiatillo en ese parque de Montiatillo que Ana ayudó a rescatarlo pero en este país es difícil rescatar porque después vuelve otra vez por ahí hay disparos tiros para hablar para hablar en plata tiros bum 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 ahí había caballos Ana Rosa rescató yo fui cuando ella estaba feliz para rescatar aquel campo para el fútbol y lo que acaban de decir miren los Manuel Rivera Morales los Tony Lorenti los Pito Rivera Monge en el hipismo lamentablemente este país este país es lo que es y ustedes saben lo que es para yo no tener que machacar porque el más viejo de todos aquí soy yo y no quiero ser yo en este momento pero lo que acaba de decir Ana y lo que dijo Remy me parece que el balompié en Puerto Rico que debería recordar su historia porque ninguna federación repasa recuerda esos momentos históricos o sea el pasado pues no sé este y es triste es triste es triste porque el balompié en Puerto Rico ha tenido varios momentos lo tuvo en los 40 50 lo tuvo en los 70 cuando vino Tony Lorenti cuando se quiso hacer cuando vino después de Pelé etcétera etcétera y estamos hoy pujando pujando todavía y eso está bien pero hace falta que alguien tenga una visión un entendimiento para para traer el pasado al presente y para evitarnos hacia el futuro no voy a decir nada más me alegro que estén todos ustedes aquí yo me voy a mostrar que no tengo ningún problema yo no hago nada este así que me estoy disfrutando los comentarios que están haciendo amén ya volveremos a hablar en otro momento ángel yo me gozo aquí no estamos hablando de edad pero realmente sabemos la experiencia que usted tiene en el periodismo y que todo el mundo lo conoce porque soy un viejo periodista y un periodista viejo no tengo complejo yo doy gracias a Dios que tengo la voz todavía la voz la mantengo pero nada disfruto los momentos camino por la mañana hago ejercicio amén porque dicen mira si puedes ayudar aquí pues yo ayudo con gusto como me dijo David gloria a Dios aquí tenemos ahora al periodista David Colón Lebrón directamente de Puerto Rico de Levitán pero también él es de Levitán él no es de Puerto Rico él es de Levitán santo bueno el hermano Oliveras nos ayudó ahí David Colón cuénteme cómo está qué podría decir del señor Tony Lorenti ciudadano del mundo el padre del fútbol moderno infantil en Puerto Rico ya es tiempo que lo que salte en el salón de la fama no solamente del fútbol sino del deporte nunca habló mal de nadie siempre daba un detalle de su prójimo aunque no reciba la mejor paga en este mundo periodístico y en esta vida hay muchos padecimientos y Tony no miraba y no se quejaba y eso aprendimos de él y de todo lo que está aquí porque para mí todos son modelos en mi vida desde José Ana Roberto Angelito Beto cuando viajamos a Nueva York a ese torneo y con Tony aprendí a amar el fútbol me envolví en el fútbol de tal forma que ya me creía que podía ser un comentarista y me lancé a Nueva York con Beto a competir en el Dream Job Report de ESPN y cuando llegamos a Nueva York ¿verdad Beto? nos dijeron y en Puerto Rico se juega fútbol y nos miramos Beto y yo y buen fútbol que se juega y le enseñamos béisbol a los argentinos y a los españoles béisbol o sea teníamos que ir con garras porque pensaban que no se juega buen fútbol y la historia de Puerto Rico tiene un paquito guerra tiene un torneo el muchacho con los Highlanders tiene un Lionel Rey hicieron muchos jugadores y Sasso Tulier y también buenos entrenadores y Tony fue parte de eso no he conocido yo David Colón Lebrón no he conocido una persona que haya hecho estando por un deporte como él porque no solamente fue una Kiki Gaetan un Kiko Pesquera un Manuel Moraza en los deportes que Ángel habló sino que él fue parte de la federación fue un servidor que lo que entraba en dinero todo lo invertía en la sencillez en los niños en los caseríos en Quintana en Don Bosco en Lloren Torres nunca buscó reconocimiento todo lo contrario reconoció a la gente ayudó para que se hiciera se le diera valor a los jóvenes en el Capitolio en la UNESCO en el Consejo Superior de Educación ese era Tony Lorenti y lo más hermoso es que siempre distinguía a las personas y decía hay esperanza todos podemos dar frutos y podemos aportar para el país Tony Lorenti un verdadero amigo periodista papá hermano y que compartí con el fútbol yendo a Nueva York a visitar a la familia esa Copa Mundial de 2006 que ganó Italia estuve con Tony en Nueva York cuando fui a Escobar en la década de los 90 para alentarme en el fútbol él me preparó y estuve en la transmisión con Claudio Álvarez colega que estuvo en el Nuevo Día argentino y fue una vela de escuela Tony fue un ejemplo para todos nosotros y le amamos inclusive cuando Uruguay ganó la Copa América o la Copa de Oro ahí me corrí Beto y Chepo Tony pudo vivir ese momento entonar ese himno uruguayo pero él fue un gran puertorriqueño porque el puertorriqueño es aquel que sirve que da que no espera nada de cambio ese fue Tony Lorente que bonito gracias por esas palabras David tú eres muy especial para nosotros lo sabes tu familia Elizabeth Michelle Roger Davidcito los amamos mucho son parte de esta casa y de verdad que gracias por esas palabras gracias por estar ahí sé que mi papá te amaba mucho y mi mamá tú decías que mi mamá te amaba y te daba también unos consejos y te decía que no te raje este es una familia mi familia la familia Lorente es una familia que era de todos mi papá estaba con todas las personas amaba a la gente amaba a los niños la familia sobre todo la familia para esto voy a invitar a mi hermano Norberto Lorente y a mi hermana Ana Lorente este que van a hablar de Tony de mi papá de nuestro papá así que Norberto que tienes que decir en memoria del señor Tony Lorente y tu padre amado primero que todo buenas noches los bendigo a todos ustedes Ángel Olivera David Colón este José Vega bendiciones los recuerdos de verlos a ustedes cuando estaban en su en su más alto pique y que todo el mundo se creía que eran millonarios porque salían en televisión y en todos lados era uno de los de los no Ana Rosa yo te bendiga este pero verán esa sí es rica esa sí es rica Ana Rosa es rica no pero Ángel Olivera cuando estaba pegado José Vega está callado la gente decía es millonario Ángel Olivera es millonario papi le daba la mano y dice oye tu papá conoce Ángel Olivera este ese era uno de los defectos que tenía el tú salir tanto en la televisión papi papi fue lamentablemente pues cobramos con eso que nos creían nos creían que nosotros éramos millonarios porque papi estaba en todo en todo su apogeo en el fútbol empujando parece un chiste pero es verdad parece un chiste pero es verdad nosotros vivíamos como dice mi hermano vivíamos en frente en Ocean Park al frente de Lloren Torres o sea en el borde de Lloren Torres y literalmente nosotros conocíamos a todo el mundo del caserío pero nosotros la gente nos miraba y le decían a mi papá que era millonario porque salía en Super Sábado porque salía lo de Pacheco por la mañana y toda la prensa escribía ellos no saben lo que era que no había email no había fax para ese tiempo y él tenía que ir después de los partidos a 60 600 millas por hora a llevar distintos reportes al San Juan Star en inglés al día al vocero con distintos nombres ellos no saben lo que es pasar por eso obviamente pues la gente que ha estado en los medios como Ángel David Colón sabe que para inclusive para tú tener una cámara o para pedir permiso para que te den acceso a que tú escribas en la prensa tú no sabes cuánta gente tienes que besarle en el cachete para que te haga un favor papi tenía todo eso en fútbol en las manos y claro pues ahora la gente no se acuerda lo que ahora llaman y pues yo les digo a todos ellos que pues ahora le dicen que es el padre del fútbol de los infantiles fue el padre del fútbol en muchas áreas no fue el padre del fútbol solamente en el fútbol infantil porque cuando vino Peler que hizo el carne fue mi papá cuando empezaron a hacer traer mundiales a un nivel internacional a un nivel fuerte el que hacía los partidos y que seleccionaba todo era mi papá muchos de los jugadores de los Islanders que pasaron por los Islanders eran niños cuando papi no tenían uniforme y papi les daba uniformes gratis y balones gratis y coaches gratis para todo Puerto Rico no era para Lloreng no era para Quintana era para todo Puerto Rico yo le doy las gracias primero que todo a todos ustedes que se están celebrando casi 10 aniversarios del que papi ya pues ya partió con el señor pero que se celebra justamente su cumpleaños en esta fecha el 16 de julio mañana mañana sí y para mí es un honor ver tanta gente que lo ama mucho David Colón que hemos estado batallando para subir el fútbol también saber que ahora hay equipos de fútbol profesionales en Puerto Rico ahora está el Metropolitan ahora hay muchos equipos fuertes con jugadores muy buenos pero todo eso salió de una idea alguien tenía una idea nadie lo imaginaba ver en televisión nadie lo imaginaba verlo en Canal 24 nadie lo imaginó verlo en el Canal 2 en Telemundo mi papá se reía cuando veía a Tony el Tigre con una bola de fútbol estoy hablando en los 70 y veo ahora que todo es fútbol todo es fútbol le doy la gloria a Dios pero se hubiera disfrutado tanto este tiempo porque ver al fútbol en Puerto Rico y que la gente se quedaba viendo fútbol por la mañana y por la tarde ahora que hay Copa América y Copa Europea pero fueron por mucha gente que bendijo a mi papá mucha gente que ayudó a mi papá Ángel Olivera David Colón en el Canal 2 Paquito Cordero Luis Vigoró que cuando ya yo me metí que ya yo ya yo crucé el borde de hacer lo que papá era antes me abrieron más las puertas a mí porque yo era el hijo de Tony tú sabes y me ayudaron en ese término a subir el fútbol a otro nivel y pues le doy la gloria a Dios y agradecer a todos estos todos estos periodistas todas estas personas bellas hay tanta gente que se queda tanta gente que se queda mucha gente que se queda dar bonito el soque que ha hecho el señor Monroy que era hermano de mi papá todo ha sido de bendición para mi papá mucha gente Saso Tulier también mucha gente que también propulsó el soque no estamos estimando el trabajo que hicieron estamos celebrando en la memoria del señor Tony Lorenti también como estás diciendo Norberto papá también trabajó con Joaquín Monserrate la primera bicicletada de Puerto Rico la creó papá la organizó con él y su esposa pero quiero proseguir con la entrevista porque sé que otros van vamos a fluir pero para poder concluir también con esta entrevista Ana Lorenti Ana es la mayor yo soy la del medio y Norberto es el más pequeño que mide a 6'3' este estamos hablando de eso este Ana que puedes hablar de papá estaba escuchando al Beto que decía donde vivíamos nosotros vivimos en frente frente a Llorens pero al principio vivimos en el 21'53 y papi en alguna ocasión le dijo a alguien no no nos mudamos che a dónde un poco más para Oxfam Park un poco más para el condado y nos habíamos mudado a una casa al 21'51 papá era una persona que aún teniendo la edad que tuviese era jovial buscaba de todo reírse yo soy enfermera así que me relacioné con el deporte de otra manera a mí me dio con nadar y hacer nada sincronizado a Sandra con gimnasia y al Beto obviamente con el balompié y papi lo metió en baloncesto a ver qué pasaba pero los legados la herencia yo jamás pensé yo detestaba el fútbol porque todos los sábados papi me ponía a grabar no había VHS había que grabar sin comerciales el balompié en marcha y entonces me decía no me estoy escuchando y dependiendo como me escuche la próxima vez lo mejoro y yo decía pero ¿qué tiene en la cabeza? si con saber lo que dijo ya tiene fue mucha honra amiguitos míos que venían a la casa y veían todas las fotos y decía que tu papá es Tony Lorenti y yo decía sí pero tú no sabes quién es tu papá sí hasta el momento de que nací hasta ahora sé quién es mi papá no tu papá es el que yo saludo por la televisión que le digo hola y le digo a papi por televisión sí, sí él está del otro lado pero yo le he dicho hola y momentos como esos me hacen recordar que le doy mil gracias al señor que me haya dado a papi por el tiempo que me lo dio y me gozo me gozo porque tuve momentos espectaculares que la gente no sabe mucho antes de que papá se pusiera malito nos íbamos a la playa que era su gozo mayor e íbamos por la tarde y entonces me decía para, para, para mira mira el mar como un platito mira arriba el sol azul pero un azul celeste hermoso viste mira el sol imponente y me decía si me muero hoy me voy con las botas puestas que me quiten lo bailado como dice el boricua pero y gracias a Dios que mis hijas conocieron al mejor abuelo del mundo y tuvieron la oportunidad de saber en cancha lo que era el balompié porque tuvieron la oportunidad de jugar y papá bueno el último mundial que vimos mandamos a comprar camisas azul celeste y a ponerle la bandera de Uruguay en el área del corazón solamente para ver a papá sonreír diciendo pa este es mi país y es como tú dices Sandra siempre papi dijo tengo a Uruguay en el alma y a Puerto Rico en el corazón mencionaba mucho que nosotros que estábamos aprendiendo para que supiéramos cómo seguir adelante los consejos son para ponerlos en el bolsillo si los necesitas los usas y no déjalo ahí y ojo cuidado que el camino es para el que va pero también para el que viene y nosotros teníamos mucho cuidado porque entonces íbamos a los lugares y había que comportarse un poquito más allá por educación nosotros no tuvimos problemas ni educación en el lugar ni educación como estudios mi papá siempre me decía el papelito Anita el papelito el diploma eso que abre todas las puertas del mundo y dice quién sos vos claro cuando llegues ahí hacelo con pasión porque si no vas a trabajar toda tu vida sin embargo si te lo disfrutas es un día extraordinario cada día va a ser extraordinario al señor y le voy a decir así al señor Remy muchísimas gracias por su labor mi papá así como habló de Pacheco y del tío Nobel y de Sandra Saiter y de Kikola y esta otra niña que hacía Dagmar porque se sentía tan bien de que gente además de él estuviese pendiente a la niñez gracias porque mis hijas hasta el sol de hoy voy a ser abuela próximamente si Dios lo permite y mi hija ya me dijo vamos a empezar a comprar los discos que teníamos de Remy para que ella se vaya acostumbrando mis hijas cuando visitaban su programa cuando mis hijas estaban enamoradísimas de usted usted no lo recordará pero alguna vez fue a dicha escuela y mis hijas estaban allí y se sentaron con usted y se sacaron fotos y lo tocaban como será de verdad como otros niños veían a mi papá y me preguntaban él es de verdad entendían que estaba en casa con chalina con el saco decía no mi papá está en pantalones cortos y de televisión como todos los papás del mundo papá era espectacular y alguna vez no hace mucho lamentablemente tuve un accidente y decidí ponerle ver a mis hijas y decirle necesito dejarles saber esto yo quiero que cuando yo me muera ustedes no me lloren pero que recuerden todas las cosas felices y lo cómico que tenemos en casa y muy lindamente una de mis hijas me dijo ay mami no te preocupes no te tienes que morir para eso ya lo estamos haciendo para la gloria de Dios porque todavía toda mi familia todos nos sentamos especialmente la Sandra Beto y yo nos sentamos a comer y no tenemos no necesitamos a nadie de entretenimiento nos ponemos a hablar de todas las cosas que pasamos con papá mi hermano ni mi hermana ni yo fuimos de los que tiramos periódicos a las casas pero si fuimos los que nos tiramos del carro a llevar los comunicados y la fotografía iba a tocar ese punto iba a tocar ese punto pero usted lo tocó señora nos hicimos a Imen allá iba Ana lo entregaba a San Juan Estad yo lo tenía que entregar en el nuevo día Norberto lo tenía que entregar y así nos esparcíamos ya cuando éramos más grandes entrábamos entrábamos a Telemundo veíamos veíamos en Telemundo a Tío Novel y a menudo y era completamente normal y nos quedábamos tú sabes fritos ahí como mira a menudo y ya nos hacía costumbre porque veíamos eso eran artistas para todo el mundo y para nosotros era normal nos presentaba mil veces a la misma gente yo imagino que Paquito Cordero nos veía y decía ah otra vez será la otra Ana será el otro Norberto papá lo que necesitaba era estar con la gente papá era goloso y entonces decía no mira los chicos están jugando balompié no lo puedes dejar así tienes que darle algo de tomar se van a desmayar en el campo y entonces agarraba los coolers estos bien grandotes que le tiran por encima los los anaranjados y los llenaban de agua llenaba eso de agua y jugo o culero o algo lo llenaba no le exprimía las chinas de la finca de mi abuelo y y se lo daba y le ponía azúcar y hacía como las brujas cuando estaban haciendo su y con hielo tenemos poco tiempo mamá y quiero terminar con el 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 pastor José que lo conoció por tres años que nos hace reír a cada rato con cosas que papi hacía y él las emula un besote grande a toda la gente que a todo el mundo que participó gracias por tener a nuestro papá tan presente y estoy con ustedes me parece que el pueblo de Puerto Rico sí le debe a papá por lo menos el reconocimiento de que estuvo ahí que no era un extranjero que fue un hijo de la patria y me enorgullece llevar su apellido amén gracias mamá te amo y para terminar vamos a finalizar pastor José que usted tiene que decir de yo lo veo llorando ustedes no lo ven no puedo secar más la luz pero tiene esos ojos llenos de lágrimas porque amó mucho a mi papá todavía hasta el día de hoy él hace cosas dentro de la casa jamás en la vida públicamente que limita mucho a papá que limita mucho a papá hace cosas que papá hace y él lo hace para hacerme reír a mí y recordar a papá pero pastor José ¿qué opinas? wow para mí es yo a la verdad que cuando yo comienzo en esta familia y la primera vez que yo veo al señor Lorenti lo veo un señor serio se veía siempre bien serio así pero poco a poco cuando lo fui conociendo de momento lo veo con su el humor que él tenía la jocosidad cada vez que nos reuníamos todos y que él decía bueno vamos a hacer un asadito venga para que para que para que coma con nosotros y entonces poco a poco me fui acoplando a todo lo que hacía la familia Lorenti obviamente conociendo a Sandrita que en aquel momento estábamos en la universidad pero ahí fue donde yo vengo también a conocer sobre el fútbol yo no sabía nada del fútbol y y entonces recuerdo que Norberto y yo y otras personas nos íbamos a veces al parque central a jugar al fútbol yo lo que iba era patear la pelota sin saber porque no me conocía y poco a poco pues comencé a aprender luego más adelante pues conozco a David Colón y y vamos haciendo esta esta linda amistad pero todo también lo que nos unía a nosotros era el amor que había no solamente por por la familia pero también todo lo que el señor Lorenti nos enseñó a nosotros y y yo yo llegué a ser como el hijo que 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 don Tony y doña Nelly nunca tuvo pero ahí estaba y el hermano el otro hermano y entonces para mí todavía es fuerte pues obviamente pasar todas estas cosas porque cuando la cuando el señor Lorenti parte con el señor mi esposa se tiene que ir yo no podía estar allá y para mí era doloroso porque no no me permitían salir por la cuestión del trabajo y pero para mí fue como como un segundo padre para mí yo todavía tengo a mi papá pero verdaderamente nosotros todos sentimos el esa ausencia del señor Lorenti aunque sabemos que vive en nuestra memoria y tenemos videos y tantas cosas lindas que a veces los ponemos y nos reímos pero a pura calcajada solamente de escuchar las palabras del señor Lorenti y de la familia y eso para nosotros es es un recuerdo maravilloso y solamente lo queremos el asado en casa no era asado sino jugábamos futbolito yo sé que faltan los hijos de mi hermana que son Natasha Yanicha Nachari Christine las tres se llaman Christine Lorenti tenemos a David Abraham a Yaniel Sofía Lorenti a David Abraham Lorenti y a Yaniel a Yanelis Lorenti que todos representan la familia Lorenti y en honor a Tony Lorenti queremos decirle a papá que sé que se está gozando ante la presencia de Dios que algún día lo vamos a ver cara a cara con mi mamá que fue una excelente madre una excelente esposa una mujer sabia que edificó su casa porque creía en tener esa familia unida si no fuera también por Nelly Pérez mi madre no no estuviéramos tampoco acá así que yo agradezco a José Vega Ana Arias Ana Rosa Arias Ángel Olidera Roberto Arias David Colón y toda esta familia Lorenti le decimos muchas gracias a todos que mantengan la memoria del señor Tony Lorenti en vida en Puerto Rico que Puerto Rico no solamente se goza con el soccer pero también mi país nuestro país le pertenece a Cristo mi país le pertenece a Cristo y vamos por más creo que para el que cree todo es posible y no bajar las manos nunca porque en nuestro país hay esperanza lo creo no importa lo que veamos y escuchemos ponemos a los niños ayudar a los niños a esta generación bendigo a José Vega lo que hace a través de los valores de los niños a través de la palabra del amor sobre todo para que esos niños sepan que tienen identidad y que saben que el señor les ama porque Dios sobre todas las cosas mi papá era una persona que al principio era atea mi papá no conocía del señor después lo vino a conocer porque tenía resentimiento se le había muerto la mamá cuando era más jovencito hablo y después se había casado una primera vez para aquellos que no sabían y la señora lo había rechazado era muy joven en Uruguay y se casa con mi mamá una señora de Puerto Rico y conocí a través de mi mamá también el amor al señor y a través de esta servidora que alcanzo a mi papá mi mamá mis hermanos para Cristo y tuve el privilegio de que hoy puedo estar con mis hermanos en Arizona y mis padres están en el cielo pero sí creo en la unidad no importa lo que pase poner a Dios siempre primero primero el señor sobre todas las cosas y voy a dejar este video despidiéndome de todos ustedes con el señor Tony Lorenti hablando en la iglesia de la cena antigua en Puerto Rico de la maravilla como él hablaba de Dios al final decía a través de David Colón somos más que vencedores espero que se puedan gozar con este recuerdo de él en la senda antigua muchas gracias José te amo los amo a todos muchas gracias Ángel Olideras Ana Rosa Davidcito gracias bendiciones y hasta la próxima y Roberto bendiciones Roberto que está con nosotros fíjate en el teléfono cuando sea grande yo quiero ser como Remi y sudar la patria del puertorriqueño como Tony Lorenti gracias gracias gol 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 el puerto rico gol 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 gracias buenas noches gol gol hola estamos buscando ahí está ahí está sí bueno mi amor bueno vamos a ver ahora se pueden eh vamos a ver este video para que la gente vea Tony Lorenti en la cena antigua con la pastora Wanda papá míralo acá las cuerdas le cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la edad que le ha tocado amén estamos teniendo ahorita un comercial bueno si no se escucha por lo menos a ver si no se escucha verdad a ver si ok bueno de todas maneras nos despedimos bendiciones saludos y gracias un placer un placer un placer buenas noches gracias Sandra gracias por la consideración de invitarme amén gracias saludos bye bye buenas noches que descansen feliz de sueño